Pero ven por las catacumbas, es más seguro por allí. Entendido. Ahora tengo que pasar delante de esos matones sin que me vean. ¡Sálivan ha escapado! ¡Sepárense! ¡Encuéntrenlo! ¡Ganté esta arma! 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 ¡Atentos! ¿Qué piensas de esto? No lo sé. Quizá no haya salida. Espera. Parece que podría haber un pasadizo por aquí. ¿Qué demonios fue eso? ¡Sal y sal de ahí! ¡Es una trampa! Salivan, ¿estás bien? ¡Sully! Sí, sí, estoy bien. Sigo entero. Aunque me hiciste caer de culo. Sí, bueno. Mejor vuélvete a la biblioteca. Tendremos que buscar otra forma de salir. Bien, el único camino es hacia adelante. Sí. ¿Qué es este lugar? Una manera realmente elaborada de esconder el maldito tesoro. ¿Hacia dónde vamos? Un segundo. Un segundo. Me quedaré aquí, vigilando, mientras tú buscas una manera de cruzar. ¡Vamos! 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 Esto tiene que servir para algo. ¿Está pasando algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¡Lo logré! ¡Ey, ten cuidado! ¡Eso no puede ser un ejemplo! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Estoy bien! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ahh! Fíjate si puedes encontrar una forma de abrir esta puerta Te esperaré aquí Te esperaré aquí ¿Qué diablos? ¡No! 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 ¡ MORE! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow Bien Bien Fíjate si puedes encontrar una forma de abrir esta puerta Gracias Nate ¿Qué pasa? 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 ¿Hay algún tipo de mecanismo de escalera ahí arriba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada aquí. Siempre es lo mismo. ¿Nate? ¿Es Drake? ¿Nunca lo encontró? Él solo murió aquí. Adiós a la grandeza. Desperdició su vida. Por nada. Nate, ¿estás listo para seguir? Sí. Más que nunca. Tiene que haber una salida de aquí. ¡Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Tiene que haber una salida de aquí. Parece que allá arriba hay una suerte de maquinaria. Oye, hay una escalera. Oye, hay una escalera. Ven, creo que puedo alcanzarla si me das un empujón. Muy bien, sube. Eres más pesada de lo que pareces. ¿Puedes alcanzarla? Parece un viejo montacargas o algo así. Hay una cuerda. Intentaré bajártela. ¡Ah, veo un túnel! ¡Podemos salir por aquí! Hola, chicos. Tranquilo, Eddie. Tranquilo. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿No los viste? Oh, no. ¡Oh, Dios, no! ¡Estamos atrapados! Dios, ¿qué es eso? ¡Moriremos! ¡Es nuestro fin! ¡Oh, no! ¡No! ¡Eddie, vuelve aquí! ¡Oh, rayos! Drake, si no salimos de esta, quiero que sepas que te odio con toda el alma. El sentimiento es mutuo. Terminemos con esto. ¡Lleva a que se acuerdan de aquí! ¡Rápido! ¡Drake! ¡Lleva a que se acuerdan de aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está jugando el mundo estirando! ¡No se mueve! ¡Nena! ¡Está atorado! ¡Detérita! ¡Ajá! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Suscríbete! 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 ¡Estaba bien, estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Qué puños eran esas cosas? No lo sé, no lo sé ¿Estás bien? Sí Nate Bien, no creo que puedan pasar por aquí Nate ¿Qué? ¿Dónde estamos? No estoy seguro ¡Ve! Wow, esto explica lo del submarino en el Amazonas Nate, ven, mira esto Lo encontraron Debieron haber entrado en la cripta y vaciarla Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio con todo esto? No lo sé Pero no tiene sentido Si allí es donde está la estatua ahora Oh, cielos Estaríamos justo encima de ella Creo que por aquí saldremos a la superficie Parece que los nazis no pagaron la factura de luz ¡Diablos! Sabes, creo que si vamos a la sala del generador Podríamos conectar la corriente Primero hay que ver cómo salir de aquí Espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida Buen trabajo Sí Muy bien, vámonos No, ahora es tu turno, vaquero ¿Qué quieres decir? Nate, sabes que no puedo saltar por ahí No hay manera de que te deje aquí sola con esas cosas No tienes selección Solo ve a conectar la corriente Regresa por mí y luego Nos largamos de aquí, ¿sí? Solo vete Volveré enseguida Sí No hay No hay No hay No hay No hay No hay